Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy vamos a realizar un fofulapis para este 14 de febrero. Espero que sea de su agrado. Y bueno, como siempre, empezamos con una bolita de unicel del número 4 ya termoformada. El color del cabello yo lo quise amarillo. Ustedes lo van a termoformar ya sea negro, café, rosa, verde, del color que ustedes quieran. Y bueno, pues vamos a comenzar como siempre con el cuerpo. El cuerpo va en los moldes y aquí están los moldes. Y lo voy a empezar a enrollar en el lapicero para pegarlo. Presionamos bien para que se pegue completamente bien. Las invito a suscribirse a este canal, a compartir y a comentar. Bueno, chicas, regálenme sus manitas arriba. Ya que tengo aquí lo que es el cuerpo, aquí yo les puse en el molde de la falda un círculo. Ese círculo lo van a recortar y lo van a doblar. Lo van a doblar a la mitad y lo van a volver a doblar a la otra mitad, de esta manera. Ya que les queda la marca, lo van a recortar en cuatro partes para que les quede de esta manera, así. Este es mi círculo que yo tenía. Y obviamente le recortamos lo de en medio. Ahora voy a tomar una parte y en esta parte de aquí, en la orilla le voy a poner silicón y voy a encimar ahí mismo. Voy a encimar una de las piezas. Voy a abrir un poco y voy a poner silicón también en la orilla. Y voy a volver a encimar otra. Y lo mismo hago con la última pieza. Yo lo estoy haciendo con foamy diamantado. Ustedes pueden hacerlo con el foamy que ustedes prefieran. Rojo, rosa. Hay algunos que ya vienen hasta con corazoncitos. En algunas partes se encuentran. Yo aquí no lo encuentro, así que por eso lo estoy haciendo así. Tratamos de que pegue bien. Y ya que lo tenemos bien pegado, miren, si no pega bien se va a despegar. Y si no, pues hay que esperarnos a que seque. Ya que le di la vuelta a lo que es la faldita, ya lo metí aquí al cuerpo. Y le voy a poner silicón aquí todo alrededor, toda la orilla. Bajamos la faldita y presionamos. Voy a dejar a que seque un poco para poder continuar. Ya que está bien seco, voy a recortar una tira que mide 7 centímetros. Le voy a quitar un poquito. O sea, va a medir 6. Y un centímetro de ancho. Voy a empezar a poner un poco de silicón alrededor. Y comenzamos a pegar. Esto es para tapar lo de en medio, las uniones. Ahora vamos a pegar lo que es la cabeza al cuerpo. Y aquí voy a presionar un poco para que seque bien. Ya que está bien pegado, vamos a comenzar a hacer el cabello. Para el cabello también aquí ya puse lo que es un rectángulo. Y lo que voy a hacer es ir cortando tiras delgadas sin llegar hasta el otro extremo. Voy a ir enrollando. Ustedes aquí pueden calentar con la plancha antes de ponerlo. Yo en esta ocasión no lo voy a calentar. Pero antes de enrollarlo, pueden calentarle con las planchas lo que son las puntas para que se hagan... para que tomen como una forma definida. Ya que lo tengo de esta manera, lo voy a pegar al cuerpo... digo, lo voy a pegar a la cabeza. Ya la decoración ya puede ser como ustedes prefieran. Esa ya está a su gusto. Tengo aquí lo que es un rectángulo y ya le redondí en las puntas y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a cortarle. Y le voy a poner silicón en esta orilla. Y se la voy a pegar aquí. De esta manera ya le tengo puesto el fleco y le voy a poner lo que son las manos. Para las manos vamos a utilizar un rubor y vamos a ponerle todo alrededor para que no se vea tan simple. Se lo pueden poner con el dedo o con la brochita. Y le ponemos aquí lo que es silicón y la pegamos. Yo aquí tengo lo que es un corazón. Este corazón yo ya lo compré hecho. De hecho, tiene aquí atrás pegamento. Pero yo no le voy a quitar esto. Simple y sencillamente se lo voy a pegar aquí en las manitas. Le voy a poner silicón en ambos lados. y se lo voy a acomodar. Este corazoncito por si ustedes no encuentran ya les puse el molde aquí y ya ustedes lo pueden hacer solo que este es con foamy grueso. Voy a empezar a dibujar lo que son los ojos y yo siempre los dibujo primero con lo que es el palillo para poder rellenar con lo que es el lapicero de punta fina que yo uso. le ponemos lo que son sus cejas y sus pestañas. vamos a hacerle su nariz y yo siempre a las ofulápices niñas siempre les pongo con color rojo lo que es su boca. a cada lado le vamos a poner digo a cada ojo le vamos a poner dos puntitos y otros dos puntitos con la punta del palillo. así ya nos está quedando nuestro fojolápiz. Por acá tengo otro corazoncito que también se los voy a poner en los moldes. Este corazón también lo compré ya hecho y era el que traía aquí en medio y ese se lo voy a pegar en la cabeza. lo que es aquí este su cabello como les digo el cabello lo pueden decorar como ustedes prefieran. Por acá tengo puntitos en color blanco y se los voy a pegar alrededor del cabello. y son en color blanco diamantado estos los recorté con la perforadora. vamos a ponerle rubor en lo que es su carita y le vamos a poner tres puntitos en cada mejilla. por último vamos a hacerle vamos a ponerle lo que son sus alitas esto ya es opcional si ustedes se las quieren poner este pues se las pueden poner y se las pueden hacer en rosa también pueden combinar colores así que ya está todo a su imaginación y bueno chicas así es como nos queda este fofulapis para el 14 de febrero espero que les haya gustado recuerden suscribirse a este canal dejarme su manita arriba y recuerden pasar a través de mi facebook porque por ahí subo los moldes y también por allá regalenme un like para que no se pierdan ninguna notificación ni aquí en el canal ni allá y bueno chicas las invito a suscribirse si aún no lo han hecho y nos vemos al siguiente video